¡Uy! 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 ¡Que se viene! ¡Que se viene! ¡Eso! ¡Que se viene la tormenta! ¡Uy! ¡Alebe! ¡Alebe! ¡Es! ¡Que se viene el agua! ¡Va a llegar! ¡Que te moja todo! ¡Que va a mojar! ¡Hasta las rodillas! ¡Va a llegar! ¡Que se te fríe el cuerpo! ¡Tirito el mentón! Hasta el pensamiento se me congeló Se te fría el cuerpo, tirita el mentón Hasta el pensamiento se me congeló Tengo que correr, me voy a mojar Con el aguacero que va a llegar Van cayendo truenos al caminar Tráeme el sombrero para escapar Tengo que correr, me voy a mojar Con el aguacero que va a llegar Van cayendo truenos al caminar Tráeme el sombrero para escapar ¡Ay turiturú! 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 La, 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 la hada La, la Ida, la, la, lai ¡Ay, la, la, la! Tengo que correr y tengo que llegar a la casita Para no mojarme el aguacero que de atrás Tengo que correr y tengo que llegar a la casita Para no mojarme el aguacero que de atrás Tengo que correr y tengo que correr Con el aguacero que de llegar Van cayendo truedos al caminar Tráeme el sombrero para escapar Tengo que correr, tengo que saltar Por entre los charcos para llegar Hasta mi casita para escapar Y que el aguacero se quede atrás Y que el agua cero, se queda 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 atrás Ay mamá, que linda la lluvia Se queda atrás Y que el agua cero, se queda atrás Y que el agua cero, se queda atrás Gracias por ver el video.